¡Ayuda! ¡Ayuda! Dirás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste Y así me vas a quedar ¡Ayuda! ¡Ayuda, amigo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! palabras no 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 el camino, me enseñó el destino, era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo Macriego, que no hay que llegar primero, si no hay quien sabe de llevar. Con dinero y sin dinero, algo siempre lo quiero, y mis palabras traeré. No quiero ni rueda, ni nadie que me comprenda, pero sigo siempre lo haré.